Hola, bienvenidos a Profe en Casa, soy Osvaldo Sánchez, su profesor de estudios sociales, y hoy vamos a repasar el tema de la expansión comercial europea de América de 1492 a 1580. Los siglos XV y XVI fueron protagonistas de grandes descubrimientos geográficos y cambios en la sociedad europea, que van a influir enormemente en el proceso de la expansión comercial. Se empiezan a manifestar en Europa una serie de rasgos característicos para este periodo en todos los ámbitos, los cuales se venían gestando desde varios siglos atrás. Desde el punto de vista social, Europa vivía la decadencia del feudalismo. El auge comercial, la expansión agrícola y la formación de ciudades contribuyeron a la recuperación demográfica y al renacimiento de la vida urbana. Además, se produjo el surgimiento de una nueva y poderosa clase social formada por comerciantes, mercaderes y prestamistas, llamada burguesía. La alianza entre los burgueses y las monarquías logró disminuir el poder de los señores feudales, la aristocracia y la iglesia, iniciando un proceso de transformación que daría como resultado la aparición de los estados nacionales. En lo político, se vivía el fortalecimiento de los estados nacionales bajo el gobierno de una monarquía autoritaria y centralizada que continuaría hasta convertirse en el absolutismo monárquico del siglo XVI. En esta forma de gobierno, el poder reside en una sola persona que lo ejerce de manera ilimitada. Esta centralización del poder fue otra causa de la expansión comercial europea debido a que cada rey aspiraba a enriquecer el tesoro de su país mediante la expansión territorial. En el aspecto económico, Europa experimenta una expansión agrícola y un fortalecimiento del capitalismo comercial. Este sistema económico consiste en acumular capitales o bienes que se invierten para obtener ganancias, utilizando mano de obra libre asalariada. Los primeros capitales que se acumularon fueron oro y plata y otros que se invertían en la construcción de barcos para el mejoramiento y la expansión del comercio. Lo anterior a su vez hizo que los europeos adquirieran grandes conocimientos en materia de navegación. La búsqueda de nuevos territorios para obtener materias primas y mercados, el desarrollo de la cartografía y el mejoramiento de las técnicas navales contribuyeron a la explotación de nuevas rutas, fortaleciendo el capitalismo comercial. Su aparición se constituye así en otra causa de la expansión ultramarina europea. En lo cultural se vivía la época del Renacimiento. Fue un movimiento que se inició en Italia en el siglo XV, en el cual aparece una nueva concepción del ser humano y de todo lo que le rodea. A partir del siglo XV, los hombres y mujeres se volvieron más críticos y el ser humano pasó a ser el centro de la cultura y del universo mismo. A este tipo de pensamiento se le llamó humanismo. Este movimiento fue una causa decisiva de la expansión ultramarina europea porque estimuló la curiosidad por conocer realmente cómo era el mundo e impulsó la creatividad, la aventura y la ambición. Este tipo de hombres y mujeres hicieron posible las grandes exploraciones marítimas. Un aspecto decisivo en este proceso tiene que ver con la búsqueda de una nueva ruta oriente. Desde la antigüedad clásica, productos de lujo como las especias y los textiles llegaban a Europa procedentes del lejano oriente. Los europeos no buscaban solo especias, sino también tintes, perfumes, porcelanas, sedas, marfil, piedras preciosas y oro. La búsqueda de estos productos fue entonces un factor decisivo que motivó a los europeos a iniciar los primeros viajes de exploración. Constantinopla era la capital del Imperio Romano Oriental. Esta ciudad tenía una posición estratégica, pues en ella convergían las distintas caravanas comerciales. En 1453, la ciudad fue asaltada por los turcos otomanos, quienes bloquearon la ruta comercial entre Asia y Europa, provocando una crisis económica sin precedentes, pues todo el comercio fue interrumpido. Las ciudades, los mercaderes, los bancos y todos aquellos relacionados de una u otra forma con el comercio se vieron afectados por la toma de Constantinopla. Este acontecimiento motivó la competencia de muchos países europeos por establecer sus propias rutas comerciales. El cierre de esta ruta comercial, el impulso de la navegación y el desarrollo de la economía ultramarina permitió además el perfeccionamiento de grandes inventos, que van a ser fundamentales en la actividad comercial. Es importante mencionar que muchos de los inventos que se utilizaron en Europa proceden de la civilización china y fueron traídos a este continente por los árabes. La brújula, por ejemplo, fue un instrumento fundamental para fijar el rumbo de las embarcaciones en condiciones poco favorables. La imprenta permitió la difusión del conocimiento. El astrolabio y el sextante coadyuvaron al desarrollo de la navegación. La pólvora para desarrollar nuevas y potentes armas. Los nuevos navíos como la NAO y la Carabela fueron muy necesarios para llevar una mayor tripulación y soportar mejor los embates climáticos en alta mar. Existía una gran competencia por controlar las rutas comerciales, por lo que estos inventos crearon las condiciones idóneas para la formación de verdaderos imperios coloniales ultramarinos. España y Portugal, beneficiados por su favorable situación geográfica, su amplia experiencia marítima, sus conocimientos, estabilidad política y su espíritu de cruzada, estaban entre los vanguardistas de la expansión ultramarina. En el caso de Portugal, la expansión comercial fue determinante. Los portugueses se vieron en la necesidad de buscar una nueva ruta para intercambiar productos con Asia desde la caída de Constantinopla. El rey Enrique, el navegante, dio un tremendo impulso a la navegación a través de la fundación de la Escuela Náutica de Sagres en 1438. De esta forma, lograron establecer una nueva ruta comercial que bordeaba la costa de África y llegaba hasta Asia. En estos viajes destacaron navegantes como Bartolomé Díaz, que llegó hasta el Cabo de Buena Esperanza, y Vasco da Gama, quien logró bordear el continente africano y llegar a la India en 1498. Esto produjo que las ganancias de la corona portuguesa aumentaran y se intensificara el comercio entre esta región y Europa. En cuanto a España, este país experimenta entre los siglos VII y XI la invasión de su territorio por parte de los árabes. Durante mucho tiempo, España estuvo invadida por los musulmanes, quienes impulsaron el avance comercial y cultural en esta región. En España existió por esta época la estrategia de realizar alianzas de tipo matrimonial para poder afianzar los lazos políticos entre los reinos. Una de las alianzas más importantes durante esta época, por las implicaciones que tendría, fue la que se realizó a través del matrimonio de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, conocidos como los Reyes Católicos. Con esta alianza realizada en 1479, se conformó el Reino de España y provocó que en 1492 se expulsara a los musulmanes de Granada, último bastión de esta cultura en España. Gracias a estas alianzas, así como el apoyo de la burguesía a la corona española, la monarquía empezó a someter a los señores feudales y a las comunidades autónomas que se encontraban en territorio español. Aunque las monarquías lograron la reunificación, España no logró un gran desarrollo a nivel político, social, artístico o científico. Las enfermedades que azotaron el campo provocaron una alta migración hacia las ciudades, en lugares donde se desarrolló el comercio. Este impulso del comercio fortaleció al clero y a la nobleza, así como a los altos mandos militares, lo que favoreció la expansión de las ciudades. Los anteriores factores posibilitaron el hecho de que en 1492 Colón estableciera con los Reyes Católicos las Capitulaciones de Santa Fe, documento que expresaba sus derechos y deberes, así como los beneficios y títulos que se le otorgaban. El navegante partió de la idea de que la Tierra era redonda e hizo cálculos para establecer una nueva ruta a Oriente por Occidente. Pero calculó mal su circunferencia e ignoró la existencia del continente americano. Con los cuatro viajes que realizó Colón, se inicia la expansión ultramarina europea en América. Algunas repercusiones que tuvo este acontecimiento en América fueron las siguientes. En lo social se inició la explotación del negro y de la origen. Por otro lado, América absorbió el excedente de la población europea. Surgieron nuevos grupos étnicos como los mestizos, fusión del americano autóctono y del conquistador hispano. Es importante señalar que la población de América disminuyó producto de la aparición de nuevas enfermedades y la explotación de su población. En lo económico es importante destacar que los avances de la navegación y el comercio contribuyeron con la formación de imperios coloniales, que a su vez provocaron el fortalecimiento del capitalismo comercial y el mercantilismo. Europa explotó las grandes riquezas, los recursos naturales, las exuberantes selvas tropicales y los vastos territorios americanos. Por otro lado, también los europeos introdujeron nuevos cultivos y animales. En cuanto a la situación política, es notable el fortalecimiento de las monarquías y de las instituciones políticas europeas en América. Desde el punto de vista cultural, cabe resaltar la imposición de la lengua, la religión, el arte, las costumbres y, en general, de la cultura europea. En el aspecto científico surgen grandes inventos como la brújula, el astrolabio, las carabelas, las cartas de navegación, entre otros. Se supera la idea de que la tierra era plana y se generaliza la idea de la redondez de la tierra. Se amplía el mundo conocido, se perfecciona la navegación y la geografía. Como hemos podido apreciar, la expansión europea en los siglos XV y XVI obedeció a la particular combinación de circunstancias demográficas, económicas, sociales, políticas, militares y religiosas que se dieron especialmente en la península ibérica durante los siglos XIV y XV. Para todos los que tenemos la dicha de vivir en América, resulta muy significativo valorar las repercusiones de este acontecimiento, ya que el maltrato y la explotación de nuestras culturas autóctonas produjo una catástrofe demográfica sin precedentes. La población indígena se redujo notablemente debido a las enfermedades que, junto con las matanzas y las violaciones, estuvieron a punto de truncar definitivamente el desarrollo de nuestros pueblos americanos. Miles de aborígenes murieron ante el excesivo y pesado trabajo al que fueron sometidos. Hoy, cientos de años después, en muchos países americanos los indígenas siguen siendo maltratados. Son considerados ciudadanos de segunda categoría, marginados, extraños en sus propias tierras, confinados a reservas, explotados, acosados por nacionales y extranjeros, violentados en sus derechos humanos, asesinados, desaparecidos, secuestrados y despojados de sus tierras. Ante esta situación debemos preguntarnos, ¿qué estamos haciendo nosotros por recordar a todos aquellos aborígenes valerosos que lucharon y sacrificaron sus vidas por mantener intactas las costumbres y creencias de sus pueblos? ¿Cuánto hemos cambiado los americanos en más de 500 años? ¿Qué pasó con los aborígenes? ¿Cómo viven actualmente? ¿Qué actitud demostramos hacia nuestras culturas autóctonas? ¿Seremos nuevamente víctimas de invasiones y conquistas? Espero que la discusión de estos temas nos permita entender mejor la realidad histórica de los pueblos americanos y nos permita valorar la riqueza de nuestra cultura autóctona. Muchas gracias por su atención y sigan disfrutando de los videos de Profe en Casa. ¡Suscríbete al canal!